Muy buenas a todos, bueno, os traigo una partidita en duelo por equipos Estamos en live, a ver si no está muy empezada, bueno, 7-14 Vale, vamos a ver... Voy a poner la VMP Y vamos a ver si la remontamos Vale Vamos, 10-15 Tampoco estaba tan... Tan, tan, tan empezada Vale, se lo han matado por ahí Y ya van a empezar a salir por la espalda Vale, nos llevamos la primera bajita Nos llevamos la segunda baja Y ese me ha pillado, me ha pillado Me ha pillado porque estaba ahí esperando Me había visto como no llevo silenciador ni nada Pues claro Me ha visto Y este es el mismo Que todo el rato que lo han visto de momento Pues está con la mirilla metida Y otra vez Seguro con la mirilla metida A ver Míralo No falla No falla en mirillas Le vamos a llamar Otra vez Ah no, este es otro Venga, vale Trabajita por aquí Hijo puta Ese va a 14-3 El cabrón ese Pero a este Lo voy a pillar por la espalda Agente especial abatido Venga a ver Por donde paráis ahora Voy a ir por aquí Porque seguro que están ahí en el centro Voy a intentar darle la vuelta A ver si pillamos alguno por la espalda aquí Que esté un poco empanado Y eso me ha visto Y si no me ha visto Venga va ¿Dónde está este? Increíble Increíble A ver Pero por favor Por favor ¿Cómo me matas de un puto tiro? Madre mía ¿Cómo me ha matado ese? La verdad que Que eso es lo que os digo Que no Ya no me pega este Un accidente Madre mía Si es que Es hora de destruir cosas Yo es mi suerte A ver quién se quiere comer mis púas Pues toma Una triple Venga Para remontar la partida A ver si pillo alguno por aquí Aunque Sí, es posible Que enganche alguno por aquí Aquí han matado Iba a decir Aquí han matado un colega Mira, este es el Mirillas Exterminado Madre mía Por aquí hay alguno Seguro Vamos a ir por aquí A ver si cogemos alguno Por la espalda Venga, va Una doble Venga, vamos Una partida Igualada Por eso Se ha llevado la piña Venga, va Ya tenemos casi casi ahí La partida No sé si le habré dado la vuelta A la espalda Pero bueno Vamos a dejarle Porque seguro que está por ahí Controlando Venga, vamos a remontar la partida 17-8 He muerto mucho Pero bueno Creo que la partida puede estar Interesante Blanco abatido Me queda nada Para el Cerberus Pero la partida está terminando ya Así que Vamos a ver si hacemos la última Con las púas estas Venga Se la lleva puesta Vamos a quedar final Un 19-8 Bueno Creo que no está nada mal La verdad Para haberme movido por todo el mapa Como habéis visto Jugando prácticamente a saco Desde el principio Y esta se lleva las púas puesta Me han hecho una triple Con las púas Otra con ahora Bueno Yo creo que ha estado bastante bien Tampoco ha sido Un partidón Vale También tenéis que entender Que la partida está empezada Así que Pues nada Lo dicho Espero que os haya gustado Y nos vemos en el siguiente gameplay Un saludo Un abrazo Chao